El problema no es que Vox se llame constitucionalista, el problema es que hay un partido de derechas con muchos votos que le llama constitucionalista Vox y que aparte pacta con él gobiernos y después tenemos a un subnormal como García Gallardo haciéndole gestos a una diputada de que se vaya a chuparla. Y ese señor no está ahí por ser de Vox, no, no nos equivoquemos, ese señor está ahí porque lo ha puesto el PP, ¿vale? Ese señor lo ha puesto el PP ahí, con 80.000 euros de dinero público. Sí, 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 sí. Entonces, sí, 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 está claro. Está claro que es una cosa que se ha permitido y que ha sido utilizado por unos y por otros. Y ahora, evidentemente, el perro se revuelve. Esto está clarísimo. Pero es que además, luego, yo creo que un punto interesante a comentar, más allá de ver a la extrema derecha venirse arribísima con una manifestación que el lunes no pasó de las 4.000 personas, según delegación de gobierno, a lo mejor había más, ya sabemos que delegación siempre tiende a rebajar las cifras, eso lo hemos vivido todos. Pero bueno, me da igual que fueran 8.000, sigue siendo poca gente. Las actuaciones policiales, ¿no? Que ha habido ahí como mucha... Hemos visto a personalidades de la extrema derecha, como Isaac Parejo, Infoblogger, para el canal Infoblogger, cargando duramente contra la policía, que si sicarios, que si la policía de Marlaska... De hecho, a raíz de lo de ayer y de lo de anteayer, muchas asociaciones, bueno, unas cuantas asociaciones policiales, como Jusapol o la Unión Federal de la Policía, que ya sabemos por dónde tiran, pidiendo la dimisión del delegado de gobierno, pidiendo la división... Entonces, increíble, ¿eh? Policías pidiendo la dimisión del delegado de gobierno, yo no lo había visto en mi vida. Y claro, luego tú ves los vídeos y ves lo que pasó ahí, y los testimonios de la gente que estuvo ahí. Hablo del lunes noche, ¿eh? No de ayer. Hablo del lunes noche. Claro, ves, moviendo las vallas. Una manifestación, evidentemente, ilegal, en el sentido de que no... En principio, que sepamos, no se pidió permiso para la delegación de gobierno. Y si se pidió, se traspasó la barrera de las 10 de la noche, que a partir de las 10 de la noche, por temas de convivencia, se tiene que disolver toda manifestación. Vamos a ver, la cosa es muy sencilla. La cosa es muy sencilla. Tú llamas a delegación de gobierno. Sí, sí, sí. Mira, voy a convocar una manifestación en Ferraz. Y te dicen que sí. De tal hora, a tal hora. Y te dicen que sí, porque te las autorizan. Tú vas allí. Tú estás allí las horas que has dicho. Y puedes gritar, Sánchez, hijo de puta, viva Franco, lo que te dé la gana. La policía no te va a tocar un pelo. Siempre y cuando tú respetes el perímetro que te marca la policía. Sí. Vale. Y esto es así. Y me jode tener que defender a la policía. Ah, bueno. Pero es que es así. Ahora, en el momento, en el momento en que tú le echas la mano a una baña, estás protestando más tiempo del que tú has pedido o del que te han autorizado o tal, la policía tiene orden de disolver la manifestación. Pero eso da igual que sea de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. O sea, la policía, ahí siempre va a actuar igual. Porque la policía actúa por orden del delegado, de delegación del gobierno. Sí, sí. Vale. Otra cosa son después las actitudes de determinados policías, que la verdad, a mí, hay cosas que me llaman muchísimo la atención. O sea, yo jamás he visto a los antidisturbios de espaldas a unos manifestantes corriendo delante de ellos en la puta vida. Eso fue ayer. Bueno, sí, los he visto corriendo delante de los del metal, pero porque les estaban dando de hostias hasta en el carné. Y no les quedaba otra que salir por patas. Pero yo, lo de ayer, bajando por Gran Vía, que la policía le dé la espalda a unos manifestantes. Yo eso no lo he visto en la puta vida. De hecho, en ambos casos, la policía actuó después de provocaciones y después de actos violentos de la policía. Y, de hecho, hay policías porque dentro de la policía, según qué declaraciones, ha habido protestas tanto por exceso como por defecto. O sea, gente diciendo que la policía tenía que haber actuado de manera más contundente. Hablo de la propia policía, según declaraciones en los medios. Policías diciendo que se tenía que haber dado más contundencia. Y otros diciendo que es que se habían pasado demasiado, ¿no? Había como un poco de... Pero es como la chorrada de los gases lacrimógenos. Pero vamos a ver, en ningún momento se echaron gases lacrimógenos. Lo que se echaron fueron botes de humo. Parece ser que sí, ¿eh? Parece ser que al final, el lunes, al final de la mani, sí que se tiraron dos botes. Al final de todo. Al final de todo, sí, sí. Pero en los vídeos que salen, se ve al policía claramente sin mascarilla. Correcto. Ahí son botes de humo. O sea, cualquiera que haya usado un spray de pimienta, sabe perfectamente que como no lleves mascarilla, te va a joder. Tanto a ti como al de enfrente. Sí, sí, sí. Los botes blancos que se ven en ese famoso vídeo, que luego salen, ¡ay, galacrimógenos! Llorando y tal. Los primeros, esos son botes de humo. Eso sí. Pero se ve que... Esos son botes de humo. Claro, pero se ve que al final de la manifestación sí que lanzaron un par de botes de gas lacrimógeno para dispersar. Y está confirmado por la policía que fue así. Pero eso no es lo que se ve en los vídeos. O sea, las primeras quejas que se ven sobre el uso de gas lacrimógeno no era gas lacrimógeno. Cuando sale un mundo llorando y compañía... Esos botes de humo. Ahí no habían echado ningún gas lacrimógeno. Ninguno. Correcto. No, no. Ayer sí que se tiraron bastantes. Ayer sí que fue otra historia. Es que ayer fue muy violento. O sea, a lo de ayer, como estáis comentando aquí, tanto el lunes como el martes, hubo una actuación de la policía muy calmadita, muy comedida. A ver, hay 30 policías. Hay 30 policías heridos. Claro, hay 30. Hay 39 heridos. 30 de ellos policías. Yo he visto manifestaciones de darse leña y nunca he visto tanto policía herido. Igual también estoy pensando que a lo mejor alguno lo que estás buscando es una baja para no tener que enfrentarse a sus compañeros. Puede ser. Puede ser. Sí, yo creo que les ha hecho mucho daño a la reputación que tenían. Aquí por el chat estáis comentando algunas cosas, ¿no? A mí las cargas del lunes me parecen suaves. Dice Gumming Chris Palm. Gumming Cerdo Rojo, Cerdo Rojo le dice, le das la espalda a tu bando, no hay peligro. A ver, suaves. Después, yo te digo, después otra cosa, después otra cosa, o sea, tú cuando vas a una concentración ilegal. Pasa, ya sabes a lo que vas. No, pero es que aparte, tú nada más llegarás a concentración, la policía lo primero que hace es pedirte el DNI. Cuando fue la manifestación de vos estas que hicieron en pandemia, que iban en los coches, no sé si os acordaréis. Bueno, cuando nosotros fuimos a la contra manifestación, yo nada más llegar allí con mi mujer, lo primero que hicieron los antidisturbios, tú ven para acá, tú DNI, filiación. Como pase algo, te lo comes tú. Eso fue lo primero que hicieron. Claro, sí, sí, sí. Te digo más. En el año 2011, cerró la empresa en la que estaba y llevábamos cuatro meses sin cobrar y los trabajadores fuimos a la oficina del jefe, que tenía una oficina allí en García Barbón, bueno, en unicalismo y centrica de vida, fuimos 20 trabajadores allí, porque no teníamos ni para comer, a pedir dinero. Bueno, llegó la policía y no, no, aquí no podéis estar. DNI de todos y dispérsense. Y como en cinco minutos pasemos por aquí y no estén dispersados, los dispersamos nosotros. Entonces, yo creo que la policía bastante cancha y bastante bien se ha portado con esta gente. A ver, en comparación a nosotros, sí. En comparación a protestas de izquierda. Todos recordamos la tanqueta en Cádiz, y eran trabajadores pidiendo por su pan. La cuestión es cómo se ha tomado a la derecha esto, ¿eh? Porque nos servisteis el lunes por la noche, en las cuentas de la policía, yo sí que entré, en las cuentas de sindicatos, ¿no? Como Júpul y estas cosas. Y claro, eran todo comentarios de habéis pegado a los patriotas, sois unos sicarios que estáis a favor de romper España, por cuatro duros os vendéis. Lo que son, son funcionarios que cumplen con su trabajo. Punto y se acabó. La policía no defiende ni a la izquierda ni a la derecha. La policía tiene una forma de jugar en las manos. Bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque yo creo que la policía tiene... Vamos a ver, que después tengan actitudes que tal y que cual, vale. Pero tú en el momento que el delegado del gobierno le dice tenéis que cargar y disolver esto, ellos van a cargar y disolver eso. Porque es lo que hay, porque es su trabajo. De hecho, Vox pidió desobediencia. ¿Y desobedecer? Bueno, Abascal. A ver, todos tenemos claro que si el discurso que dio Abascal lo da Oscar Matute, Oscar Matute esa noche duerme en la Audiencia Nacional, ¿verdad? Lo tenemos todos claro, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. De hecho, en cuanto a las actuaciones policiales, de hecho, bueno, yo seguí la manifestación de ayer, yo la seguí en riguroso directo por varias cámaras, en lo cual, creo que aunque no estuve, me puedo hacer una idea, me puedo equivocar, pero alguna idea me puedo hacer de lo que pasó. Y es curioso, porque es verdad que, por un lado, la policía aguantó mucho. Es decir, le tiraron petardos. Y hasta que no fueron las 10 y pico, hasta que no pasó esa barrera, no empezaron a actuar, ¿vale? Y luego también es curioso, y esto hay que decirlo, que de todos los grupos que habían ahí, toda la simbología que vimos, bueno, estuvo, apareció Isabel Peralta haciendo el saludo fascista en un kiosco. Isabel Peralta, para los que no la conozcáis, que imagino que sí, es esta chica joven, falangista, que por cierto, bastión frontal, que se había disuelto, de repente, por lo visto, algunos militantes convocaron para ir a la... O sea, convocaron a la gente para ir a la manifestación. Y bueno, se subió Isabel Peralta con otro chico, sacó la bandera con el Águila de San Juan, la bandera franquista, la bandera con la Cruz de Borgoña, hizo saludo fascista. Y es cierto que justo en la parte de Ferraz, porque habían dos columnas, una que fue desde el Parque del Oeste, Ferraz, bajó por Gran Vía, Alcalá, Prado, para ir hasta el Congreso de los Diputados, que ahí le cercaron, se hicieron una sentada en Neptuno, y luego volvieron, que ahí estaba Dani Esteve, Alvise Pérez, Dani Esteve de Desocupa. Y luego los de Ferraz, que los elementos más radicales acapararon toda la zona frontal, incluyendo Ultrasur, Suburbios, España 2000, Democracia Nacional, tantos ahí, además se pueden ver sus banderas. Y había una señora, que parece ser que es de Vox, diciéndole a la policía, aquí están los nazis, como diciendo, aquí está... Y que no querían nazis en sus filas. Y esa señora, esa señora se peleó con ellos físicamente. A ver, que hoy una señora de Vox ha hablado de tirar cócteles Molotov. Una señora, una señora que supuestamente era venezolana o viene de Venezuela, y dijo que... No, no, a ver qué pasa aquí, porque en Venezuela cuando protestábamos usábamos de cócteles Molotov. Sí, 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 pero a lo que me refiero, hubo una confrontación y se vio varios... Por ejemplo, Chema de la Cierva fue expulsado de la manifestación por llevar una bandera franquista. Hay vídeos de eso, de que lo echaron. En otros momentos de la manifestación hay gente señalando abiertamente a elementos violentos para que los echaran. O sea, hubo bastante gente que intentó apartar a la gente más violenta. Aún así les salió mal, evidentemente. ¿Veis que son de ese aspecto ideológico? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Porque los han calentado. Claro. Es que los han calentado y los han convocado ellos. Y ahora dicen que son infiltrados. Claro, y luego hoy están teniendo el problema, ¿sabes lo que está pasando hoy? Que no lo estamos viendo, pero hoy la cosa está mucho más calmadita. ¿Sabes por qué? Porque esos elementos no han ido. O por lo menos a esta altura donde digo esto, no han ido. Ahora falta luego que caigan cargas y tal. Pero, ¿qué está pasando? Que no han ido. La cosa está mucho más calmada. De hecho, sí que también han echado un par. ¿Y qué pasa? Esto va a durar mucho menos hoy. Porque los elementos que están agitando y haciendo que la gente joven, esta radical, vaya y la lie, no están. Entonces es un rollo que no les gusta. Pero quiero decir, si todos sabemos perfectamente qué es la extrema derecha Lumpesburgues, muchas gracias por la suscripción. Gracias por apoyarnos todo ese tiempo. Y esto va a ir a peor. Y esta es su gente. A mí que se quejen de, no, esos no nos representan. ¿Pero cómo que nos representan? Se han convocado ya manifestaciones antes que vosotros en muchos sitios. Claro. ¿Qué estáis diciendo? Vale. Y además, vamos a ver, son los vuestros, son vuestros cachorros. Son a los que vosotros habéis protegido. O sea, vuelvo a repetir, nuevas generaciones del PP saca hoy un tuit con una foto de la manifestación diciendo orgullosos de nuestra gente. O sea, no hay más. ¿De ETA agita el árbol y el PNV recoge las nueces? Sí. Hostias. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Los ultras agitan el árbol y el PP y Vox recogen las nueces. Sí, claro. De hecho, Vox también se ha distanciado de los actos violentos. Pero tanto, de hecho, ha sido Rocío Monasterio, Inda, por parte de Oquidiario, dan a entender, ya no solamente que eran infiltrados, porque claro, hay de todo lo que es la infiltración. Ah, el borracho de Germán Terz también eran infiltrados, ¿no? Sí, dentro... Porque menú acocida llevaba al colega. Sí, menú acocida, ¿eh? Dentro de este argumento de que hay infiltrados, claro, no todos los infiltrados son igual. Hay quien argumenta que son infiltrados de grupos radicales, que dices, esto no te lo compro porque forman parte de los convocantes. Y aunque luego los habéis intentado echar, estaban ahí con vosotros. Por otro lado, gente que dice que son infiltrados del PP, que van a liarla. O incluso infiltrados del PSOE y Eduardo Inda, dando a entender que es una... Que es de, como ha dicho la frase, producciones Moncloa. O sea, que todo estaba montado para que se liara parda. Chicas, todos sabemos que Isabel Peralta es afiliada del PSOE de toda la puta vida. Es una señora muy distinta. Claro que dices. Y la resistencia social Calaenares y tal. Pero estas son chorradas con las que quieren que nos distraigamos. Y es que yo ni pasaría el tiempo. Esto debe estar desmintiendo tonterías. Yo creo, honestamente, que hay gente que se lo cree. Y pongo la mano en el fuego y pierdo la cabeza de que hay gente, sobre todo gente que no milita activamente. O gente que milita demasiado. Que de verdad se cree que la gente que montó violencia y la gente que montó historias en vinagre, aunque luego insulten y les parezca de puta madre los datos vandálicos a las series del PSOE, hay gente que se cree que de verdad la mayoría de España salió a manifestarse y cuatro violentos reventaron aquello. Yo de verdad que hay gente que creo que se lo cree. Otra gente no. Eso puede creerse, pero el tema de los infiltrados es que es ridículo. Esto es como cuando ha saltado en el Capitolio y eran los antifaz. No, ha saltado los antifaz. No, no, pero vivimos. Nos dejamos dos días desmintiéndolo de los antifaz. Y tú, pero que no, que al final, que se lo quieren creer cuatro radicales, pues que se lo crean, si a esos no les vas a convencer otra cosa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, vamos a ver, yo he llegado a la conclusión de que hay con gente que da igual que tú le argumentes, que tú presentes papeles, datos, les da exactamente igual. Les da exactamente igual todo. O sea, volvemos a lo de antes. No, es que la amnistía se salta a la Constitución. ¿En qué artículo? Por favor, dime en qué artículo concretamente se salta a la Constitución. ¿En cuál? En el que te sale a ti de tus huevos morenos, porque no hay ninguno. Porque está en nuestro ordenamiento jurídico la amnistía. Sí, 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 sí. Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Es que esta gente nos lleva al comunismo. Es que están subiendo los precios en los supermercados. ¿Y qué quieres que haga el gobierno? ¡Que le ponga a tope! Tío, eso es comunismo. A ver, de verdad. A la gente no tiene idea. Además, luego de repente, luego además se ponen, es eso, ¿no? Ves esa doble vara de medir de, es que los violentos se han infiltrado si no los representan y son nazis trasnochados que se han colado. Luego les parece, en algunos casos les parece bien lo que les ha pasado a la sede del PSOE y llaman a Pedro Sánchez, cero terrorista. Y luego, sin embargo, vemos claramente como hay grupos y perfiles en redes sociales diciendo muy bien, hay que pegar a la policía como el bujilato, que bueno, ese es un nazi declarado. Eso es un nazi. Evidentemente, y peleándose en redes como, cada uno diciendo una cosa. O sea, es que es... Cada uno. Llevaban todo el día en Telegram preparando el tema. Albice Pérez, Albice Pérez, en el cartel de la convocatoria que pasó, había una manifestación dibujada, ¿vale?, en referencia a ellos mismos, con banderas de España, donde se podía leer un cartel que ponía golpe de Estado. Y iba con Daniel Esteve, que bueno, su discurso es abiertamente agresivo y ofensivo contra el gobierno. Daniel Esteve es un señor que ha hecho creer a la gente de este país que si bajas a por el PAN, entra un señor a ocuparte la casa. Correcto. O sea, Daniel Esteve es un señor que se debe de pensar que la gente es gilipollas. O sea, yo entro a robar en una casa, llega la policía y según Daniel Esteve, yo no tengo más que decirle a la policía que no estoy robando, que simplemente estoy ocupando. Y ya está, ya me quedo allí y ya me pasa una paguita también. O sea, este es el nivel de esta gente. O sea, ¿cómo tienes que ser de subnormal para seguir a alguien como Daniel Esteve? O sea, el problema no es Daniel Esteve. Daniel Esteve es un cara dura que se está ganando la vida de puta madre a cuenta de un montón de imbéciles. Pero, ¿cómo tienes que tener de podrido el cerebro para seguir a alguien como Daniel Esteve o como Albice Pérez? Un tío que lo han condenado tropecientas veces por hacer mentajes, por mentiras, etcétera, etcétera. Porque el problema no son ellos. Ellos son unos caraduras que están viviendo de eso. Pero el problema es que la gente sigue. Pero están manipulando a la gente. Además fue... Pero están manipulando porque... Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Cuando Daniel Esteve dice eso, tiene que haber un periodista o tiene que haber directamente el gobierno sacar a un policía en el telediario, en la televisión, un policía que diga, no señores, esto es mentira. Si a usted le entran en su casa, en su primera o en su segunda vivienda, eso es allanamiento y lo resolvemos en cinco minutos y el tío se va detenido para el caldero. ¿Por qué cojones no se ha hecho eso? Ah, muy claro. ¿Por qué cojones en este país se permite a un tío decir en televisión, en programas de máxima audiencia, que tú bajas a por el pan y que un fulano te ocupa la casa, joder? Y el gobierno no es capaz de reaccionar, coger a un mando de la policía, sentarlo en ese programa y decirle, tú eres un puto mentiroso. Sí, 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 tal cual. Tal cual, tal cual. Tal cual. El problema es ese, el problema es que se les ha dado cancha de tal manera que ahora ya se creen que el país es de ellos, que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana y que no va a haber consecuencias. Y claro, cuando la policía les calenta las costillas, es que la policía es malísima. No, tío. La policía hace lo que nos lleva haciendo a los rojos toda la puta vida. Ni más ni menos, su trabajo. Buen resumen, diría yo. Buen resumen, buen resumen. Totalmente. 56knews. Nada, muchas gracias por la suscripción. Bueno, te dejo un mensaje, pero va a ser que está calentito. Se lo digo luego. Nada, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que has estado comentando, Basilio. La cuestión ahora un poco es, ¿cómo creéis que va a desarrollarse esto? Porque yo, sinceramente, la situación que hemos visto, pues me ha dado miedo, ¿no? Es decir, porque dice, esta gente ya está, échale al monte. Y van a reventarlo todo. Pero, viéndolo en comparativa, esto cuando ha empezado, en otros sitios no les ha salido muy bien. Es decir, esta agitación callejera tan exagerada, tan loca, de saltarse la ley y hacer cosas estas. Esto ya pasó en Estados Unidos y en Brasil. A ver. A mí, un segundo. A mí me parece, ¿vale? Que esta gente está equivocando mucho en una cosa, ¿vale? Es decir, se creen que están yendo contra el PSOE. Se creen que están yendo contra la izquierda, ¿vale? Y están yendo contra la democracia. Claro, que están yendo contra la democracia y contra el Estado. Y el Estado se defiende. Esto que están... Yo, por ejemplo, hay un loco por Twitter, que es un chico que tiene un trabajo normal, es el PP, y que está diciendo, pues me da igual todo, me da igual la ley y tal. Y dices, pues acabarás detenido, ¿qué quieres que te diga? Es decir, a nosotros nosotros nos manifestábamos y, oye, pues sí, nos tomábamos nuestros riesgos y tal, pero nos decíamos, me da igual todo, voy a reventarle la cabeza al delegado de gobierno. No se nos ocurría, ¿vale? Entonces, yo creo que esto tiene las piernas cortas. A ver, yo tengo muy claro que si voy a una manifestación ilegal es muy probable que esa noche duerma en comisaría o que acabe calentito. O haces ejercicio aróbico. ¿Qué pasa? Que esta gente no tenía costumbre de eso. Y a lo mejor lo que les llama la atención es que ahora les pasa eso.